Gracias Alcalde en la Sonora Señor muchas gracias a toda la gente bonita Que se dedicó un ratito a compartir Este bonito programa Muchas gracias a la Casa Titanio Record Muchas gracias por la confianza Nosotros somos Alcalde en la Sonora Me muero de amor Porque te he vivido lo que sí Y muero por ti Me muero de amor Traño tu risa, tu dulce caricia Que me locas yo Como olvidar aquella noche de hotel Donde mis manos acariciaban tu piel Y mi boca me estaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de estés Me muero de amor Yo te viví, yo me enloquecí Muero por ti Muero de amor Traño tu risa, tu dulce caricia Que me enloqueció Como olvidar aquella noche de hotel Donde mis manos acariciaban tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de estés Como olvidar aquella noche de hotel Donde mis manos acariciaban tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de estés Me muero de amor Yo me muero por ti Yo me muero por ti ¡Taj, taj, taj... ¡Taj...